El gran corazón y ganas de ayudar a quien más lo necesita, caracteriza a uno de los youtubers más conocidos de Guanajuato, Scott Traveling. En esta ocasión ha decidido emprender un proyecto para regalar tenis a niños de bajos recursos. Hoy sacamos a la venta la edición de los tenis Scott Traveling Channel. Vean estas chuladas, hay de varios colores y estos son los tenis. Son los tenis que tienen un propósito, tienen una causa. Y aquí la cuestión es que por cada tenis que te compres, le estarás regalando unos tenis a una persona que se lo necesite. La idea surgió luego de que un pequeño se le acercó para pedirle que le regalara unos tenis. Al darse cuenta de las carencias en las que vivía, Scott no dudó en regalárselos. Al principio pensé que era así como, pues como esos niños que te dicen cuando traes tu dron, ¿puedo manejarlo? O sea, yo dije, es broma, pero se me quedó viendo así como muy en serio. Y volteé y vi que sus tenis estaban todos rotos y me puse a pensar, dije, ¿cuántas personas o cuántos niños hay? Que desgraciadamente pues a veces los papás no tienen para comprarnos unos tenis. O sea, ¿cuántas personas podría ayudar? La meta de Scott es regalar 5 mil pares a niños de bajos recursos en la ciudad que más tenis compren. Mi plan es contactar, por ejemplo, a maestras, a maestras de comunidades, pero de esas comunidades que tienes que llegar en 4x4, si no, no llegas. Oye, dime, por ejemplo, los niños que lleven los tenis más, o sea, que traigan sus tenis rotos, pásame las tallas y mandárselos directamente a estas personas. El plan es que le quitemos a los niños los tenis que traigan y entregarles los otros. Imagínate qué va a sentir, imagínate qué sentirías tú como madre, como padre, que tu hijo llegue con los tenis nuevos de la nada. Y que los tenis feos, viejitos que tenga, o sea, que tenía, ya no los traiga. Y te digas tú, no manches, una preocupación menos al final. Si quieres sumarte a la causa, puedes contactar a Scott a través de sus redes sociales o hacer directamente tu pedido de tenis por WhatsApp al 445-216-5642. Espero nos puedan apoyar comprándonos unos tenis y si no, por lo menos compartiendo el video para que otras personas que quieran unos tenis y nos quieran ayudar, sean parte de esto. Correo al punto.